hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo review hoy vamos a ver sobre el efo studio fire que es un controlador diseñado entre image line y archive professional que funciona perfectamente en efo studio el soporte está desde la actualización efo studio 20.05 así que si ustedes tienen este controlador y no han actualizado su estudio tienen que hacerlo primero para que les funcione correctamente como les había contado en mi primer vídeo de mis primeras impresiones del efo studio fire es que es un controlador portátil pesa poco lo cual es bastante útil para cuando estás viajando es perfecto para hacer presentaciones en vivo remixes en vivo o también para producir con efo studio los pads son pequeños porque están enfocados a que se parezcan a lo que es el channel rack no vamos a ver pads tan grandes como los que vemos en algunos controladores midi o por ejemplo launch pads o ableton push pero de igual forma son de alta calidad y te permite secuenciar de manera rápida en el channel rack de efo studio ahora bien vamos a darle un vistazo a todo lo que nos ofrece este controlador con sus controles empezamos en la izquierda superior tenemos una opción que dice channel luego tenemos otra que dice mixer y otra que dice user 1 o user 2 la primera opción la que dice canal funciona directamente con lo que es el channel rack la segunda va a funcionar con lo que es el mixer y la tercera la cuarta es para que ustedes puedan utilizar los knobs de manera libre es decir estas cuatro opciones que acabamos ver ahorita tienen que ver directamente con los knobs de volumen paneo el filtro que viene siendo el low eq y resonancia con high eq estos knobs que tenemos aquí en la derecha que son cuatro les recomiendo que muevan estos knobs en las cuatro opciones para que puedan ver cómo funciona directamente con el channel rack y con lo que es el mixer después de los knobs tenemos la sección de patrones o pattern que simplemente son dos botones que nos permite ir hacia arriba o hacia abajo en los patrones que tenemos en efo studio van a ver que también esa pantallita va a cambiar de nombre porque bueno ahí va a aparecer el nombre de su patrón a la derecha tenemos un cuadro un poquito más grande un botón más grande que dice browser o navegador cuando nosotros le damos clic a este nos va a mandar directamente al navegador de efo studio y después con el knob de la derecha que dice select vamos a poder mover y seleccionar samples darle preview con el botón de la derecha que dice grid o red de esa forma y si quieren cargar ese sample tienen que presionar ese knob hacia abajo porque es presionable y después escogen una opción una vez que ya la escojan digamos open y new sample channel le presiono y me lo va a abrir directamente en el channel rack en un nuevo sample channel o en un nuevo canal de sampler la verdad está perfecto lo que les decía es de que también obviamente te sirve para producir dentro de full studio porque esta opción del browsing puede ser más fácil en vez de hacerlo con lo que es el mouse ya todo depende del gusto que tú tengas pero yo lo veo bastante útil muy bien ahora vamos a pasar a la izquierda donde tenemos estos cuatro botones que son color verde estos funcionan directamente con lo que es el channel rack normalmente presionas uno y se desactiva es decir te va a desactivar todo el canal lo vuelves a presionar y te lo va a reactivar estos botones hacen acciones diferentes si tú presionas alt por ejemplo si presionas alt y luego le das clic a un botón vas a ver que va a bajar la selección y si presionas shift lo que va a hacer es seleccionar un solo canal y de seleccionar todos los demás es como cuando tú le das clic derecho con tu mouse aquí y le das solo básicamente eso a la derecha como les decía aquí tenemos nuestros pads son pads bastante suaves son bastante sensibles al tacto pero no tienen control de velocity es decir por ejemplo cuando tú estás utilizando estos pads para tocar por ejemplo un piano no tiene control de velocity tú puedes presionar más fuerte pero básicamente tiene el mismo volumen lo cual bueno supongo que es algo estándar en los pads pero hubiera estado bien que tuviera algo de control de velocidad en la parte inferior vamos a tener varios botones primero tenemos el step el cual te permite trabajar directamente en el channel rack después tenemos el note el modo note o de nota que nos va a mostrar en el teclado diferentes colores van a ver blanco naranja y verde este digamos que te muestra un tipo de teclado de piano normal pero con los pads de el fo studio fire cuando tú presionas notas aquí vas a poder simplemente tocar cualquier instrumento que tengas en el channel rack después tenemos el modo de batería o drum que nos va a poner dos colores azules uno azul oscuro y otro más como turquesa que este nos permite por ejemplo trabajar con lo que es fpc si tú cargas fpc este modo te va a servir de manera inmediata luego tenemos el modo performance para que este modo funcione tienes que abrir primero un proyecto de performance mode le picas al botón y vas a poder empezar a usarlo en performance mode vamos viendo voy a abrir aquí un proyecto por ejemplo de los que vienen incluidos dentro de full studio ahorita ya estoy en performance mode y cuando ya estén en performance mode van a ver que su okai va a cambiar de color y bueno aquí ustedes van a poder lanzar samples y mientras ustedes le dan play ustedes van a poder lanzar diferentes clips no y obviamente el modo grid aquí ya empieza a funcionar al igual forma cuando ustedes utilizan los botones de patrones o pattern van a bajar y subir en lo que es el modo performance todos los clips y esos clips se van a ver obviamente en su fo studio fire bastante fácil utilizar la verdad lo veo mucho más intuitivo que utilizar por ejemplo un launchpad y bueno al último ya tenemos el shift y el alt que ya vimos sus funciones para terminar tenemos los últimos cuatro botones a la derecha que tenemos el modo patrón y el modo canción si le damos en patrón nos va a mover hacia arriba o sea vamos a empezar a trabajar en el channel rack y si le presionamos otra vez pues nos va a mandar directamente a lo que es el playlist no de tu proyecto luego tenemos el botón de play el botón de stop y tenemos la opción para grabar loops con el loop recording ese botón que tiene un círculo el fo studio fire se está vendiendo ahorita por 199 dólares lo cual es un precio ni muy caro ni muy barato me parece que es un precio razonable para este tipo de controlador me gusta mucho que es muy portable que se ve que tiene materiales duraderos tiene un tipo de plástico bastante grueso y resistente así que la verdad nos debería durar mucho ya el tiempo dirá qué tanto dura este controlador sobre todo para las personas que lo van a utilizar de un lugar a otro no en resumen me ha gustado mucho este controlador creo que es bastante bueno no es obviamente absolutamente necesario para todas las personas que producen dentro de fo studio pero si tú eres un fan de fo studio te gusta trabajar todo el tiempo en este programa si lo vas a ver de mayor utilidad que tener un launchpad o que tener un ableton push que estos dos controladores son más enfocados para ableton así que bueno hoy en día que ya tenemos un controlador dedicado de fo studio es un gran alivio porque funciona mejor tenemos controladores o controles o botones más enfocados a la interfaz de fo studio y bueno esto facilita todo su manejo yo soy eric espero que les haya gustado este vídeo review si fue así no olviden dar manita arriba no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial no olviden suscribirse y no olviden suscribirse al canal